como están amigos bienvenidos a otro vídeo de este canal mi nombre es eduardo y hoy vamos a estar preparando el delicioso eggplant parmesan que es un plato muy fácil de preparar unos pasos sencillos que hay que seguir y vamos a tener un platillo como este rico delicioso para nuestra cena para nuestro almuerzo acompáñame a ver cómo preparamos esto pero vamos a estar apelando de esta forma con un pelado de papas pasamos a cortar nuestro efecto como de media pulgada estaría perfecto porque ya está lo que vamos a estar utilizando para empanizar nuestro ecplan necesitamos pan molido necesitamos harina vamos a estar utilizando 6 huevos un bol para mezclar para batir los huevos eso sería todo para lo que es simplemente empanizar el ecplan con la ayuda de un tenedor vamos a batir los huevos también vamos a estar utilizando un poco de harina así es como quedaría nuestra estación para empanizar el ecplan ecplan harina pasaría al huevo y al final el pan y para poner el ecplan ya empanizado primero el ecplan en la harina sacudimos un poco para que no haya el exceso de harina en el ecplan lo pasamos al huevo sacudimos un poquito y de allí pasamos hacia el pan lo vamos a estar acumulando de esta forma para que se pegue el pan al ecplan y quedaría de esta forma y listo para ponerlo en el ecplan y así vamos a hacer con todos ok una vez que ya tenemos todo nuestro ecplanizado yo ya tengo listo un sartén aquí calentándolo vamos a empezar a freir todo nuestro ecplan tenemos aquí nuestro sartén caliente ahora lo que vamos a estar poniendo es el aceite para freir nuestro ecplan una buena cantidad de aceite para freir todo nuestro ecplan con eso estaría suficiente fuego medio para que no se nos vaya a quemar el ecplan cuando lo estamos friendo esperamos que se caliente un poco y empezamos a freir ya nuestro aceite está caliente vamos a empezar a freir el ecplan con cuidado despacito para que no nos salpique el aceite y nos quememos o tenemos que tener mucho cuidado a la hora de usar el aceite caliente de esta forma siempre que pones algo en el aceite lo ponen con dirección hacia el otro lado para que así no te salpique el aceite a donde tu estas lo trae con papel para que así cuando saquemos el ecplan todo el aceite que sale con el papel y el papel lo absorbe así no queda tan grasoso ya podemos voltear nuestro vértel como pueden ver tiene un buen color está bien dorado esperamos que el del otro lado también se dore de lo mismo y así vamos a hacer con todo el ecplan que tenemos de aquí vamos a ver 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 Y ya está. Y ya está. También vamos a estar picando un poco de ajos, como unos 12, 15 ajos. Y ya está. 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 en 15 minutos vamos a tener listo ya nuestro parmesano listo ya pasaron los 15 minutos ahora vamos a sacar nuestro explem del ozno está listo aquí tenemos ya nuestro parmesano listo ok ahora vamos a servir nuestro plato vamos a hacer un corte en cruz para poder sacar nuestro servir nuestro explem de esta forma así ok aseguramos que está todo cortado listo ok ahora vamos a usar esto porque está muy caliente vamos a agarrar este pedacito de aquí miren eso, miren esta mozarella wow increíble vamos a servirlo en nuestro plato aquí perfecto esto está increíble bueno vamos a agarrar esto por acá increíble esta mozarella ok vamos a agarrar esto por acá ahora con una cuchara vamos a poner un poco de la misma salsa que se cocinó junto con el explem arriba de esta forma de esta forma listo listo para decorar vamos a poner unas hojitas de albahaca listo listo un poquito de queso parmesano ya tenemos aquí nuestro explem parmesano listo cocinado para cocinar en el horno nos tomó como 15 minutos en el horno y listo ahora aquí lo que vamos a hacer lo siguiente es a probarlo vamos a saborear este delicioso eggplant parmesano mmmm mmmm rico muy fácil de hacerlo está increíble increíble mmmm mmmm bueno amigos espero que les haya gustado el video de hoy vieron es muy fácil de preparar nuestro eggplant parmesano mmmm por favor si te gusto el video dale un like suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún dale activa la campanita de notificaciones para que así cada vez que subamos nuevo contenido estés informado y nos vemos en próximos videos chao adiós chau 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 ¡Suscríbete!